Confirma el primer match es EJ Gana EJ la primera Con el Bowser Jr. Cambia de estrategia Tarjani salgando Para tratar de con fuerza ganarle a EJ Muy buen castigo por parte de EJ Sigue castigando a Tarjani Bueno Smash lo sigue tratando de castigar con velocidad Muy buen side beat por parte de Tarjani Sigue bien con ese down beat Iguala con 3-4 golpes Buen Mechakumo por parte de Y lo sigue superando Tarjani con ese ganador Muy buena estrategia Muy buen follow por parte de Bueno Smash De J sigue tratando de mantener ahí la presión Se desarrolla en el centro del cap Oh y comete ese error Permitiendo que Tarjani lo castigue con Warlong Punch No lo falla Muy bien De J Sigue manteniendo la distancia con el Mechakufa Oh muy buen down beat Queda muy bien para ese smash Y confirma el stock de J Mal DI por parte de Tarjani Muy buen side beat por parte de Tarjani Buen castigo castiga el no tech de J E igual a las cosas A un stock de 0% Muy muy bien por parte de Tarjani Sigue golpeando de J Cota Si Cómo está saliendo Bueno que bajita No sale tan bonito porque me tocó bajar en el Ray Sigue manteniendo muy bien Sigue manteniendo muy bien este Oh muy buen side smash por parte de Tarjani Lo sigue desgastando Muy buen smash por parte de Bowser Jr. Ya una ventaja Buena lectura ese Eirdosh Trata de confirmar el stock de J Trata de confirmar el stock de J Con esa estrategia de dejar el carro y que explote Muy buen Mechakufa Buen down smash Sigue manteniendo el Elage Tratando de confirmar el stock de J Y dan este encuentro de J De J Si había puesto